Hello there. Hola, ¿cómo estás? Hello, hello, boys and girls. Look, this is a kindergarten book called Orbit. Es un libro de kinder, de preescolar, que se llama Orbit. Orbit quiere decir órbita. The girl is in orbit. La niña está haciendo órbita alrededor de la Tierra. Around the Earth, ¿ok? Si tienes este libro, lo puedes ojear y si no, aquí lo puedes ver, ¿ok? Orbit, kindergarten. Orbit. This is the girl, ¿ok? And look, this is a very interesting character. Un personaje muy interesante. He looks like a turtle. Se ve como una tortuga. But he's in space, pero está en el espacio. It says, get into orbit. Entra en órbita. Get into orbit. ¿Ok? This is the book. Look at it. Para que veas cómo es un libro de preescolar. Se va a presentar el solito. Escucha. ¿Lo escuchaste? Decía, hello, I'm XP3. Se presentó solito. ¿Ok? También sabe despedirse. Goodbye. Listen. Vamos a escucharlo, ¿eh? Goodbye. 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 Ok. Here he says, hello, I'm XP3. And here he says, goodbye. Es un libro de ejercicios. Y aquí dice, goodbye. Y dice, see you. Let's hear. Escuchemos cómo nos dice, see you. See you. See you. See you. See you. Ok. Ok. Y aquí dice, good morning. Ok. Listen. He's going to say, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ok. Espero te guste. Escuchar una voz que no sea la mía. A different voice. And this is, thank you. Nos va a dar las gracias porque estamos aquí con el, con XP3. Ready? Thank you. Thank you. Thank you. Ok. I hope you liked this video. Espero que te haya gustado este video y este libro. Orbit. Bye. Bye. Bye.